Lo último que sabemos de Plácido Domingo es que está involucrado con una secta de Villacrespo en Argentina, la cual bajo la fachada de ser una escuela de yoga ofrecían servicios sexuales a personajes prominentes que pudieran pagar sus servicios y Plácido Domingo está involucrado con esa secta. En investigaciones hechas se ha filtrado un audio donde se escucha a Plácido pactar un encuentro con una chica, donde le explica cómo llegar a su habitación sin ser descubierta. Plácido acumula escándalos sexuales y su carrera probablemente ha llegado a su fin.